Entonces, la pandemia por COVID-19 obligó al mundo entero a tener cuidados extremos y largas cuarentenas con el fin de proteger la vida y evitar los colapsos en los sistemas de salud. Permítanme en aquel. Ya, qué pena, es que me aparece un letrero allá acá. Me aparece un letrero y si le doy acá se me cierra. La educación no fue ajena a la realidad. Las instituciones de educación básica superior cerraron sus espacios físicos para dar continuidad a los procesos de formación y se abrieron los espacios virtuales de aprendizaje como una solución a la problemática de salud pública. No obstante, la educación superior en Colombia venía sufriendo o haciendo una serie de transformaciones donde venían incluyendo los ambientes virtuales de aprendizaje y las TIC en todos los procesos de formación. Edwin, ¿no estamos viendo la presentación? No. No, señor. Es que algo sucedió aquí y si yo le doy, se me cierra. Permítanme. Permítanme. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Voy a tratar de ser muy cuidadoso acá porque si no se nos vuelve a cerrar. Listo. Los escenarios de aprendizaje tradicionales se venían transformando. Es por ello que se dio ingreso a otras dinámicas en donde el centro de formación siempre va a ser el estudiante. El Ministerio de Educación venían preparándose para ello y venían ofertándose en Colombia una serie de programas de formación profesional y de formación técnica que incluían las TIC y los ambientes virtuales de aprendizaje. En cuanto a los docentes, los docentes también venían preparándose o nos hemos venido preparando para un cambio de rol. Este rol implica una transformación para cumplir con el rol de acompañamiento, guía o asesor, lo que conlleva a que también se fuesen transformando las dinámicas y los modelos pedagógicos con las corrientes del constructivismo. Es por ello que cuanto a las estrategias metodológicas y didácticas, la educación también viene sufriendo una, viene presentando una cantidad de transformaciones a través del desarrollo de contenidos dinámicos, donde el profesor no es quien desarrolla como tal el contenido y lo difunde a sus estudiantes, sino que es un generador de contenidos en ambientes virtuales de aprendizaje a través de distintas herramientas que ofrece la web 2.0. Pero enfermería, ¿qué venía sucediendo con la enfermería en Colombia? Enfermería, a través del Ministerio de Educación, sufrió una transformación o tuvo una transformación en el 2002, en donde el Ministerio de Educación Nacional, a través del decreto 1278, reglamentó la formación pedagógica para profesionales no licenciados. Esto quiere decir que años antes, la enfermería, e igual que varias profesiones en Colombia, dejaron de recibir ese título de licenciado para recibir el título de profesionales, lo que quiere decir que la formación pedagógica para profesionales se debe hacer de manera independiente. Es por eso que nosotros no somos licenciados, sino que somos profesionales y por ende debemos hacer la formación pedagógica para ser docentes. Es una formación que tiene aproximadamente 600 horas de duración o en algún momento se pedía la especialización en pedagogía. Pero, ¿qué pasó con la virtualidad en enfermería? Enfermería, por su objeto de estudio, que es el cuidado, venía incorporando las TIC en algunos procesos, pero nunca percibía que la virtualidad pudiese ser una opción para ayudar a la formación profesional en enfermería. Para este estudio, entonces, se contempló que este estudio se hizo durante el periodo de confinamiento, la fundamentación teórica del constructivismo. El constructivismo, como algunos lo saben, es uno de los modelos pedagógicos actuales y es la tendencia a nivel nacional y a nivel mundial, en donde el constructivismo fue planteado por Jean Piaget, donde dice que es un proceso de crecimiento intelectual del ser humano, producto de su relación con el entorno, sus capacidades y esquemas previos. Pero también, Lev Velosky también nos habla sobre el socioconstructivismo, que es el aprendizaje como resultado de la interacción social y transferencia de conocimientos. Al fusionar estos dos conceptos y estos dos corrientes, nos damos cuenta que los modelos constructivistas es donde el estudiante pasa a ser el centro de la formación y él es el encargado de ayudarse o de ser el que da por completos todo su potencial para que pueda construirse un significado, pueda hacerse una formación crítica y reflexiva. Pero como nuestro estudio fue con profesionales de enfermería, también tenemos la teoría de las transiciones propuesta por Alfie Melis, que es una teoría en enfermería que nos habla de las transiciones. Pues para Melis, las transiciones tienen tres naturalezas, una naturaleza, unas condiciones y unos patrones de respuesta. En cuanto a la naturaleza, Melis nos dice que la naturaleza de las transiciones a veces son situacionales o son organizativas, es decir, que pueden ser de una manera repentina o porque se planean de una manera organizacional. O también tienen unas condiciones que tienen que ser o que pretenden que se sea o se dividen en condiciones que facilitan esas transiciones o, por el contrario, las limitan o las inhiben. Pero que al final de toda transición siempre tienen que haber unos patrones de respuesta y que esos patrones de respuesta son unos patrones de afrontamiento que dan un fin a una transición saludable. Es decir, que una transición tiene un antes, un durante y un después. Para la construcción de las categorías se tuvo en cuenta estas propuestas que nos hace Melis en cuanto a la naturaleza, las condiciones y los patrones de respuesta. El objetivo de esta investigación fue revelar la experiencia de transición de la presencialidad a los ambientes virtuales de aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC en los docentes de enfermería de la ciudad de Medellín durante el periodo de confinamiento por COVID-19. Como objetivos específicos nos propusimos describir las experiencias de preparación de los docentes en ambientes virtuales y el uso de las TIC durante el periodo de confinamiento. Otro objetivo específico es identificar el impacto de la transición en los docentes sobre la formación en enfermería con los ambientes virtuales y las TIC. Además, sugerir una propuesta metodológica de formación en la virtualidad para enfermería con el uso de las TIC. En cuanto a la metodología, tenemos que este estudio es un estudio que se realizó con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo exploratorio en donde participaron 12 profesionales de enfermería que se desempeñaban como docentes de pregrado en enfermería en distintas universidades de Medellín. Se tuve en cuenta que todos los que participaban fueran o pertenecieran a los programas de pregrado que tenemos en la ciudad, que actualmente son seis de seis universidades. Estos participantes se seleccionaron por muestreo de conveniencia o bola de nieve. Es decir, que unos participantes también referían a otros. Los datos de los 12 participantes que fueron entrevistas se realizaron, se transcribieron y se analizaron bajo la técnica de análisis de contenido. El número de participantes se determinó teniendo en cuenta la saturación teórica de cada una de estas categorías hasta que se saturaran y ya no hacer más entrevistas. Para este estudio, entonces, se firmó consentimiento informado teniendo en cuenta las consideraciones éticas propuestas en la resolución 8430 de 1993. Como resultado de este estudio, podemos observar que se obtuvieron cuatro categorías con sus respectivas subcategorías. La primera categoría que tenemos y de la cual vamos a hablar es de la presencialidad. Para esta categoría no aplica subcategoría. La segunda categoría es denominada contexto de la virtualidad y esa categoría tiene como subcategorías el contexto del inicio de la virtualidad, tiene el contexto del confinamiento y tenemos una tercera categoría que se llama vivencia. Se determinó, emergió como vivencia en la virtualidad que tiene unas subcategorías de facilitadores de la virtualidad como nos lo propone Meleis e inhibidores de la virtualidad. Ya la última categoría, la cuarta categoría que emergió, se denominó efectos de la virtualidad y esta categoría tiene cinco subcategorías. La primera subcategoría es denominada efectos académicos laborales, efectos psicosociales, efectos percibidos en los estudiantes, enseñanzas en la virtualidad y enfermería en la virtualidad. La primera categoría, denominada presencialidad, emergió como una fuente de interacción e interpretación en las experiencias de formación. Estas experiencias son reflejadas en los rostros alegres, motivados o preocupados de los estudiantes, en donde el tiempo es ilimitado y la planeación no es una limitante para el logro de los objetivos. En esta categoría, los participantes nos manifestaban. Algunos de los comentarios que ellos nos referían eran los siguientes. En la presencialidad, se puede tener contacto directo con las personas, se puede tener como esa interacción con los estudiantes y los tiempos corren de otra forma. Otro participante nos refería, solo una problemática de la magnitud de una pandemia nos hace cambiar. Antes nosotros éramos renuentes a preparar cursos virtuales, porque la enseñanza del cuidado requiere face to face y la interacción humana. En esta categoría, se pueden evidenciar varios asuntos. Primero, los docentes decían que ellos ya tenían todo planeado y que de una forma repentina todo cambió, ¿cierto? Que ellos no tenían limitaciones para compartir, para atender y asesorar a los estudiantes. Durante esta transición fue imposible o fueron muy limitados los espacios para poder interactuar con los estudiantes y hacer como esas retroalimentaciones o esos procesos que ellos tenían de diálogo con los estudiantes. Es decir, que en esta categoría de la presencialidad, se puede ver esa ruptura que hubo durante el confinamiento. Y en esta categoría se evidenciaba una docencia de metodología tradicional, en donde el modelo pedagógico o la metodología que se utilizaba, una metodología conductista, como metodología conductista, es donde el docente ponía su máximo potencial, hacía la preparación de sus clases y el estudiante se comportaba de una forma distinta, donde era más pasivo, ¿cierto? Y era más receptivo. Otra categoría, la categoría denominada contexto de la virtualidad, emerge con la llegada de la virtualidad. Para los participantes, esto desplegó una serie de capacitaciones que favorecieron la adaptación y la aceptación de esta nueva modalidad de educación en enfermería. Ahora, los participantes, uno de los participantes nos decía que a mí no me preguntaron si quería, realmente hubo que asumirlo, porque esa era la opción de empleo, tomarlo o quedarse en la casa. Realmente, eso fue una situación improvista que a todos nos tomó por sorpresa. En el contexto del confinamiento, se define o emerge esta categoría en donde el confinamiento estuvo precedido por una serie de eventos fortuitos que cambiaron las tendencias de la educación. Es decir, que todo fue repentino, pero que esto ayudó a que se hicieran unos afrontamientos de manera positiva o de manera negativa. Para el confinamiento, los participantes nos referían que el confinamiento nos obligó a trabajar desde la virtualidad todo el tiempo. Los primeros días, digamos que fueron difíciles, pero uno se iba adaptando a toda esa transición. Pero todo llegó en un punto en donde concluí que para el trabajo desde la virtualidad no estábamos preparados. Otro participante nos comentaba, cuando comenzó el confinamiento y pasamos a la virtualidad, tuve que planear mi vida familiar, laboral y repensar cómo interactuar con los estudiantes, las metodologías y las didácticas. En esta categoría se evidenciaron entonces las consecuencias o los afrontamientos por la falta de planeación y el afrontamiento a los cambios que generaron actividades laborales, cambios en las actividades laborales, la docencia y las relaciones de nuestros familiares. Pues en esta categoría podemos concluir que el rol docente no solo se transformó, sino que se transformaron las vidas de los docentes, porque en estas categorías ellos nos manifestaban que pasaron de atender a sus cónyuges, a sus hijos, además pasaron a capacitarse para poder enfrentar esta situación, además asumir todas las tareas de trabajo, propias del trabajo, ese rol de padres, ese rol de hijos, ese rol de social y además a tener condiciones de autocuidado. En cuanto a la vivencia de la virtualidad, tenemos lo que nos propone Melis y es que ella nos dice que los, sobre los inhibidores y los inhibidores de la virtualidad o de esta vivencia en la virtualidad, los emergieron como una categoría en donde los inhibidores de la virtualidad son hábitos o son percepciones o condiciones personales que impiden el desarrollo de la virtualidad. En cuanto a los inhibidores, algunos participantes, porque hay muchos comentarios, pero entre los más relevantes o los que más se iban repitiendo, tenemos los siguientes. A los estudiantes es difícil hacerles entender que la docencia de la virtualidad es un espacio formal que exige etiqueta. Los docentes, otro docente también nos decía que cuando se les pedía encender la cámara, muchos de ellos se negaban y decían que estaban muy feos, otros decían que no tenían cámara o que no les funcionaba. Otro docente nos comentaba que cuando comencé en la virtualidad pensé que me iba a ir mal porque yo soy mayor, pero vi profesores jóvenes estresados y con problemas de salud mental. En cuanto a estos inhibidores, llamaba mucho la atención de los docentes la actitud de los estudiantes debido a que no existía algo que se llama la netiqueta. La netiqueta es muy importante porque en la netiqueta se pide que el estudiante encienda la cámara, que participe, que se prepare para la virtualidad como si fuese una clase presencial, que se vista, que utilice la ropa correctamente, que se siente correctamente, que pidió la palabra. Sin embargo, los docentes decían que uno de los inhibidores era esto, que no había como esa netiqueta que se exige para la presencialidad y para la virtualidad. Pero en la vivencia de la virtualidad también habían situaciones o condiciones facilitadoras que son actitudes personales positivas, claves como la motivación, que facilitan la experiencia y conducen a una aceptación. Algunos de estos participantes nos manifestaban que cuando comenzó la virtualidad, abrí mi mente y mi corazón a una nueva experiencia de aprendizaje que me permitió reinventarme. Otro participante nos comentaba lo siguiente, creo que el apoyo recibido por los administrativos, la actitud de los docentes y los estudiantes fueron clave para lograr la búsqueda de nuevos conocimientos. Entonces, la experiencia, la presencia o la ausencia del conocimiento que hicieron fácil o difícil la vivencia de la virtualidad en los docentes, con el análisis encontró que los sentimientos de tristeza, motivación, desmotivación, presencia o ausencia de conocimiento y competencias en pedagogía, didáctica y manejo de las TIC, que permitieron continuar con una buena docencia o por el contrario, desvirtuaron la docencia presencial en la virtualidad. En esta categoría, los docentes manifestaban que muchos docentes o muchos de ellos se habían desvirtuado con la virtualidad porque la docencia en la presencialidad les permitía tener esas estrategias que en la virtualidad no podían tener, ¿cierto? Muchos decían que ellos ya tenían sus clases preparadas desde hace mucho tiempo y que también ellos ya tenían los tiempos controlados y que ellos en la virtualidad sentían que ese tiempo se les salía de las manos porque muchos de ellos pensaban que simplemente iban a ir a dar las cuatro horas de clase, los bloques de cuatro horas y no iban a sentir esa fatiga y ese cansancio que genera la virtualidad por estar todo el tiempo sentados y además porque ellos decían que los estudiantes se les iban. Otra de las categorías son los efectos de la virtualidad. Pues esta virtualidad emergió como, esta categoría emergió como resultado de los patrones de afrontamiento y respuesta al proceso de transición en donde se produjeron situaciones de inestabilidad, vulnerabilidad, favorabilidad y enseñanzas y desafíos que tiene la enfermería con los ambientes virtuales y las TIC. Entonces, en cuanto a las enseñanzas en la virtualidad, tenemos que la virtualidad generó habilidades, hábitos, ideas, conocimientos y experiencias que se fueron adquiriendo en el proceso de transición. Los participantes, entonces, uno de ellos nos comentaba, la virtualidad nos enseñó a planear las actividades de la docencia y la vida social. Otro nos decía, la virtualidad nos hizo cambiar el paradigma, a planificar la vida y a conocer otros escenarios de la educación que permiten la interacción y el vínculo con los estudiantes. Otros efectos de la virtualidad son efectos académicos laborales. En esta categoría o subcategoría, la virtualidad fue una disyuntiva que obligó a incursionar nuevas estrategias de enseñanza e innovar las formas de interacción con los estudiantes, porque esto permitía cambiar los paradigmas que se tenían con el uso de las TIC. En esta categoría, los participantes nos referían, algunos de ellos nos decían, la pandemia nos obligó a innovar estrategias de enseñanza, a manejar las TIC y a mejorar la interacción con los estudiantes desde la virtualidad. Otro nos manifestaba, el no estar preparados para la virtualidad se convirtió en una doble tarea, capacitarse y responder por el trabajo al mismo tiempo. En cuanto a los efectos psicosociales que generó la virtualidad o estos efectos que trajo la virtualidad, tenemos que la virtualidad produjo cambios laborales. Eso se conoce a nivel mundial, pero también trajo cambios familiares que se convirtió en una situación de estrés, sobrecarga de trabajo e incertidumbre y agotamiento. En esta categoría, fue una de las categorías más difíciles o uno de los inhibidores más complejos que se presentaron durante el confinamiento en los docentes de enfermería. Algunos de ellos nos comentaban lo siguiente. Cuando me dijeron que iba a dar clases virtuales, sentí tristeza y desesperanza, porque nunca me ha gustado la virtualidad. Otro de ellos nos decía, la virtualidad me generó ansiedad, tuve que consultar, el estrés y el agotamiento me cogieron ventaja. Otro participante nos comentaba, las clases virtuales generan estrés, ansiedad, frustración, desesperación, no hay risas, se pierde la interacción y solo se ven bolas. Otros efectos de la virtualidad son efectos percibidos en los estudiantes. Los docentes, esta categoría emerge porque la virtualidad permitió visualizar en los estudiantes riesgos de deserción, problemas familiares, agotamiento, temor, rechazo, alteración de la privacidad, dificultades en el acceso por tecnología y conexión a internet y más que todo dificultades en familias que son numerosas en donde solo tenían un computador. Algunos de los participantes nos comentaban, la docencia de la virtualidad permitió conocer otras dimensiones de la vida de los estudiantes, algunos con problemas de conexión y otros con problemas de tecnología. Otro nos decía, en la virtualidad los estudiantes no tenían espacios acondicionados para recibir las clases y en ocasiones tenían que compartir un computador para varios, lo que les limitaba en algún momento, poder cumplir con los horarios de clase. Otro nos comentaba, para recibir las clases virtuales, algunos estudiantes tenían dificultades de conexión a internet. Pero dentro de los efectos de la virtualidad también hay muchas enseñanzas. La virtualidad generó habilidades, hábitos e ideas y conocimientos, experiencias que se adquirieron con el proceso de transición. Nuestros participantes entonces nos comentaban lo siguiente. La experiencia con la virtualidad me enseñó a desarrollar la actividad docente con las TIC, a adquirir habilidad para emplear nuevas estrategias de enseñanza. Otro nos comentaba, la virtualidad nos hizo cambiar de paradigma a planificar la vida y a conocer otros escenarios de la educación que permiten la interacción y el vínculo con los estudiantes. Otro nos decía, la virtualidad nos enseñó a planear las actividades de la docencia y la vida social. En general, la formación en enfermería desde la virtualidad también trajo otros efectos. También es considerada efectos de la virtualidad. Pues la formación en enfermería desde la virtualidad es un desafío de aprendizaje en donde el docente debe hacer una reflexión profunda que le permita proyectarse, capacitarse en pedagogía, en didáctica, y en currículo, para trascender en un modelo de formación con innovación en donde cabe la incursión de las TIC y de esta manera permanecer activos en la docencia de cualquier lugar del mundo. En esta categoría entonces, los participantes nos hacían algunos comentarios. Uno de ellos nos decía que la virtualidad permite ser más flexibles y dar oportunidades a personas que trabajan para ayudar a sus familias. Otro nos decía que la virtualidad es la oportunidad de ser docente desde cualquier lugar del mundo, y esto solamente se da con la virtualidad, y lo que necesitas es aprender a adecuarla a enfermería. Otro nos decía que la virtualidad es una opción para aquellos jóvenes que viven en familias vulnerables. Otro también nos decía que aunque la virtualidad llegó para quedarse, debemos defender la práctica del cuidado de enfermería, de lo contrario no seríamos enfermeros. Otro nos decía que la virtualidad era una necesidad sentida desde hace muchos años. El desafío del ministerio era hacer incursión de las TIC en los programas y brindar oportunidades a personas desde lugares remotos. En cuanto a la discusión, lo más relevante que se trae en esta presentación es que los resultados de este estudio guardan una relación a lo mencionado por González Alarcón en un artículo que habla sobre las reflexiones en el entorno al proceso de transición docente-presencial a la docente e-learning, que es el docente en línea. Pues en ello concluye que lo más positivo de la experiencia es que los docentes consideren importante formarse en las TIC para responder a nuevos desafíos de la educación. Situación que también guarda relaciones con los profundos argumentos reflexivos expresados en los participantes que aceptaron la virtualidad como un desafío. Suscitaron que el docente actual debe proyectarse y capacitarse en pedagogía, en didáctica y en currículo para trascender en un modelo de transformación e innovación en donde cabe la incursión de las TIC. Otro estudio que es el estudio desafío de los docentes en enfermería en entornos virtuales realizado por González en el 2020, suscita que los docentes de enfermería se enfrentan a desafíos que permiten superarse y cada vez ser más competitivos y asumir una educación permanente que sea más incluyente. Ese estudio entonces dejó unas recomendaciones muy importantes para los docentes, para los estudiantes y para las universidades. En cuanto a las recomendaciones que dejan para los docentes, tenemos que lo que más se recomienda para los docentes es vencer esas resistencias endógenas y exógenas al cambio. Aprender de una prima hermana, o sea, de una rama de la pedagogía que es la andragogía y de otra que es la neurodidáctica. Cuando hablamos de la andragogía, hablamos de la pedagogía del adulto. Como nos dimos cuenta en esta experiencia, todos independientemente de su edad aprendieron de la tecnología. Muchos lo hicieron porque era una necesidad, porque no había otra acción, sin embargo, otros lo disfrutaron. Es por ello que la andragogía es aquella rama de la pedagogía que nos permite a las personas adultas disfrutar de todos los procesos sino tener limitaciones para poder aprender algo independientemente de la edad que tengamos y que eso también se ayude un poco con la neuroplasticidad. Y la neurodidáctica, que también es una rama muy importante de la pedagogía, nos indica y nos enseña a crear aquellas estrategias didácticas y metodológicas que van enfocadas a cómo el ser humano, a cómo el cerebro aprende. Sin necesidad de utilizar tiempos prolongados y utilizar herramientas metodológicas que nos ayuden a manejar esos procesos cognitivos, es decir, que nos ayuden a identificar o a despertar aquellas habilidades en los estudiantes, incluso en nosotros mismos, que permitan aprender viendo, escuchando, haciendo, entre otras. Y otra de las invitaciones o las recomendaciones que se hacen a los docentes es a conocer el rol del docente en la virtualidad, ¿cierto? Aunque enfermería no pretende nunca ser una carrera o una disciplina o una ciencia que se dé desde la virtualidad porque su objeto de estudio es el cuidado y en eso concluyen todos los participantes y es que enfermería no debe negociar el cuidado desde la virtualidad. Sí es importante conocer el rol del docente desde la virtualidad porque el rol del docente de la virtualidad no implica tener los tiempos que se necesitan tener de manera presencial, ¿sí? Porque el rol del docente en la virtualidad es un rol de tutor, un rol de acompañante, es un rol de asesor. Y de hecho, en la presencialidad, con el modelo constructivista, lo que se pretende es eso también, que el estudiante asuma su rol de construir el conocimiento y que el docente tenga ese rol de acompañamiento para así llegar a ese logro de los objetivos o de los resultados de aprendizaje. Además, se le recomienda a los docentes volver a prácticas muy básicas para volver a formarse en pedagogía, en didáctica, tanto para la presencialidad como para la virtualidad. En cuanto a las recomendaciones para los estudiantes, también se recomienda a los estudiantes conocer su rol de la virtualidad, que el estudiante aprenda que ellos son los que deben dar más en su proceso de formación, de construir, de explorar, ¿sí? En conclusión, en cuanto a todos los roles, tenemos que a los estudiantes se les debe enseñar a pescar, ¿cierto? A la búsqueda del conocimiento y no a darles el conocimiento, es decir, no ponerles el pescado encima de la mesa. Además, a los estudiantes se les recomienda realizar actividades de coevaluación y autoavaluación de su aprendizaje. ¿Para qué? Para que esto les permita mirar sus avances en el proceso de formación, tanto desde la presencialidad como desde la virtualidad. Además, a utilizar la tecnología con fines formales y a valorar los esfuerzos de los docentes. Muchos de los docentes nos manifestaban que los estudiantes no utilizaban la tecnología de una manera formal, simplemente la utilizaban para el manejo de las redes sociales, pero que cuando era para fines académicos, no la utilizaban de manera correcta. Además, se les recomienda a los estudiantes a conservar los protocolos de etiqueta en la virtualidad, a que al inicio del encuentro por lo menos enciendan la cámara, saluden, ¿cierto? Y a que cuando se les solicite la palabra, pidan la palabra, a que participen de manera activa en estos procesos y además a fortalecer las habilidades comunicativas con prudencia, tolerancia a las adversidades. Es decir, que sean personas que sean tolerantes a todas estas situaciones porque ellos en algún momento manifestaban los participantes que los estudiantes eran intolerantes a la falta de competencia del manejo de las TIC de algunos docentes. En cuanto a las recomendaciones que se tienen para las universidades, entonces sabemos que a la luz de los participantes, las universidades fueron muy, muy importantes en el apoyo. La parte administrativa fue clave para que muchos docentes lograran esa transición saludable en cuanto al manejo de las TIC y los ambientes virtuales de aprendizaje. Y las invitaciones para las universidades es a continuar apoyando a la comunidad académica en el fortalecimiento y el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje y las TIC. Además, flexibilizar los contenidos curriculares para lograr una mayor inclusión social y una reducción de los costos. Además, se les recomienda a las universidades incluir en los proyectos educativos institucionales y en la gestión estratégica de los modelos educativos, inmersión de las TIC en la formación para que la búsqueda de la acreditación de la calidad en educación superior sea acorde a las demandas y a las tendencias de la educación superior. En conclusión, podemos decir que la docencia desde la presencialidad es una modalidad que brinda comodidad porque permite a los docentes hacer una planeación de sus clases, pero que finalmente la virtualidad también permite tener una planeación y genera comodidad cuando se generan o se tienen esas habilidades. En cuanto al inicio de la virtualidad, esta estuvo marcada por una serie de eventos que generaron cambios en el estado emocional, laboral y socio familiar de los docentes y estudiantes. Pero siempre lo voy a decir, a esta historia le hace falta una parte o le hacen falta dos partes muy importantes. Aquí conocemos la experiencia de transición de los docentes, pero aún falta conocer la experiencia de transición que vivieron los estudiantes y la experiencia de transición que vivieron las universidades. Durante el periodo de confinamiento y durante el periodo de adaptación a la virtualidad, se presentaron situaciones que dificultaron la docencia. Entre las más mencionadas se encontraron la falta de experiencia con el uso de las TIC, la falta de estrategias metodológicas y didácticas en ambientes virtuales. La experiencia de la transición de la presencialidad a la virtualidad durante el confinamiento permitió que los docentes enseñanzas de gran utilidad. Entre estas se encontraron el manejo de plataformas, el uso de las TIC, las competencias pedagógicas y didácticas que favorecieron la interacción y el cambio de paradigmas tanto en docentes como en estudiantes. La virtualidad llegó para quedarse y todos hacemos parte de la transformación de la educación superior en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Eri. Abrimos en este espacio para las preguntas que tenga el auditorio. Claro que sí. Voy a verificar en el chat. Bueno, allí no tenemos preguntas en este momento. O aportes que nos quieran contar cómo fue ese proceso de transición para los que de pronto no participaron en este estudio. Adriana Ramírez levantó la mano. Le podemos activar el audio, ¿cierto? Ella lo tiene apagado. Adri, debes prenderlo, por favor. Ay, qué pena, muy buenos días, ahora sí. Muy buenos días, Adriana. Bien, muchas gracias. Bueno, Edwin, primero que todo, pues, felicitarte por ese trabajo. Creo que hace parte, hace parte, no, es un gran aporte. Es un gran aporte para todo lo que fue la experiencia vivida por los profesores en ese periodo de tiempo que definitivamente, como bien lo expresaste, en varios momentos, fue todo un reto. Fue todo un reto. Fue toda una forma diaria, lo diría desde mi experiencia también vivida, de tratar de innovar. Y yo creo que esa es una de las preguntas que, pues, quiero orientar esta pregunta a través de todo este proceso que precisamente estamos viviendo en la Facultad de Enfermería. Y es desde tu experiencia y el proceso formativo y este producto maravilloso desde la investigación, en esta transformación curricular que ahora tenemos en el programa, que debería orientarse en términos de, digamos, el avance en las TICs cuando hablamos de la formación. Si bien es cierto y queda muy claro que estoy totalmente de acuerdo que nuestro programa, nuestra profesión, requiere de la presencialidad. Pero también es cierto que este proceso de innovar la pedagogía es necesario. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles deberían ser como esos pasos o cuáles serían esas recomendaciones a tener en cuenta desde esta mirada o desde esta perspectiva para lograr como equiparar un poco estos asuntos de dinamizar la enseñanza en el programa? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Muy interesante la pregunta. Esta me parece muy, muy, muy adecuada. Bueno, aparte de que venimos de una pandemia, ¿cierto? Que tuvimos que aprender a manejar algunas herramientas tecnológicas. La Facultad de Enfermería, en especial la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Porque yo me imagino que aquí hay personas de otras universidades. Venimos en este proceso de transformación curricular. Yo sé que esto va a ser un trabajo muy ardo, pero va a ser un trabajo muy significativo para la enfermería, no solo en Antioquia, sino en Colombia. ¿Por qué? Porque las universidades tuvieron que hacer unas inversiones muy altas en tecnologías. En el caso de la universidad, la universidad tiene unas plataformas, unas se llaman LMS, que son plataformas educativas, que debemos hacer uso de ellas, ¿cierto? Y la enfermería, en el pregrado, más que todo, en los pregrados también, lo que se pretende es que en los pregrados más adelante lo podamos hacer, incluya los contenidos que se van a dictar en algunos cursos de la presencialidad que estén disponibles en las plataformas LMS. En este caso, la universidad cuenta con Moodle y lo que se pretende es que no es que enfermería dé cursos 100% virtuales. Lo que se pretende es que enfermería se apoye de las tecnologías de la comunicación y la información y que utilice las plataformas que tenemos en la universidad disponibles. Porque sabemos que no estamos ajenos a repetir una nueva pandemia o una nueva situación de salud pública y lo que permite esto es que nosotros estemos inmersos y competitivos en este proceso de enseñanza desde las TIC, pero apoyándonos en las TIC. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros, el desafío que tiene la enfermería? En este caso, la transformación curricular de enfermería. Uno, desde la denominación del programa, que sabemos que la naturaleza es presencial, crear unos contenidos, unas unidades temáticas bien definidas en las cartas descriptivas, en la descripción de los programas y generar esos contenidos. Recordemos que la virtualidad lo que nos ha enseñado es que nosotros tenemos que ser por excelencia desarrolladores de contenido, no solo planear las clases, porque lo que se hacía primero en la presencialidad era decir, bueno, yo voy a preparar la clase, preparo la diapositiva, preparo las herramientas didácticas, pero no tengo los contenidos desarrollados, solamente hacíamos las revisiones bibliográficas y no desarrollábamos documentos que pudiesen estar disponibles en estas plataformas. Entonces, lo que se pretende con esta transformación es que terminada el desarrollo de las unidades temáticas, empecemos a desarrollar los contenidos para que estos contenidos estén disponibles en estas plataformas, en estas LMS que tiene la universidad. ¿Sí? Para ello, ¿qué implicará en su momento? Capacitarnos y aprender a diferenciar entre lo que son las herramientas de la virtualidad y las plataformas en la virtualidad, porque consideramos o se considera que todavía tenemos algunas dudas con respecto a qué es una plataforma y qué es una ayuda didáctica y metodológica en la virtualidad, pero yo considero que todo vendrá en su momento, pero lo más importante es que tenemos los recursos para hacerlo y que tenemos la voluntad. No sé si respondí a la pregunta concreta, pero espero que sí. Ay, sí, Edwin, muchísimas gracias. A usted, Adriana, muchas gracias. Marleni, por aquí también nos levanta la mano. Hola. Marleni, buenos días. Hola, sí, ¿me escuchan? Perfecto. Buenos días. Muy bien. Bueno, también quiero felicitarte. Pienso que es un trabajo de mucho apoyo, de mostrar todas esas evidencias de esa situación. Pues yo digo que buena y difícil que nos tocó. Pero yo pienso que como tú lo presentas, pues yo pienso que hubo retos, resistencias, pero también logros importantes. Sí. Que tuvimos profesores, estudiantes, y bueno, y la parte pues como de la universidad, de la facultad tecnológica, pues de apoyo y acompañamiento. Y que yo pienso, yo voy a resaltar como una cosa pues buena, que pues como tú lo presentaste, pero también pues como que quedó faltando. Sí, claro. Pues yo digo pues no para tu trabajo, sino pues como para la virtualidad pues en la facultad y como pues con un apoyo importante. Yo pienso que logramos, pues yo pienso que todos los profesores al menos pues articular pues la virtualidad a nuestras clases. Que lo que tú decías, pues había mucha resistencia y nunca la hacíamos. Yo era una de que decían pues cuando no, antes de la pandemia, que una reunión virtual y no sabíamos ni cómo hacerla ni nada. Bueno, y nos tocó aprender. Y yo pienso que todos los profesores logramos hacer cosas importantes, mejorar pues las didácticas para que los estudiantes pues no estuvieran ahí como atentos o no se durmieran o se cansaran. Bueno, y yo pienso que se logró. Sí, son esfuerzos importantes. Pero yo pienso que la mayor dificultad pues yo la vi como, yo pienso que dos escenarios que de pronto quedaron ocultos y fue el entorno familiar. Yo pienso que tú lo presentaste desde los estudiantes, la situación económica y familiar. Pero también yo pienso que los profesores también les tocó. Entonces yo quiero resaltar eso porque yo veo que de los estudiantes sí tuvieron mayor dificultad, la situación económica. Algunos no tenían ni cámaras, ni sí, pues, y lo otro era pues como ese entorno tan difícil porque ellos les tocaba allá. Pues que ellos mismos decían, estoy aquí con los niños, cocinando, trabajando. Entonces yo pienso que muchos pues hacían el mayor esfuerzo, pero no podían, pues, lamentablemente no podían pues como dar como los, como lo más que pudieran, de aislarse del niño llorando, del montón de familia o de las incomodidades. Entonces yo pienso que muchos estudiantes que lamentablemente en la virtualidad quedaron muy ausentes, muy alejados. Otros sí, otros tenían más disponibilidad, de tiempo, de equipos, y estaban también muy motivados y lograron pues como cosas interesantes, pero yo pienso que muchos quedaron muy ausentes, muy perdidos. Y desde los profesores, pues tú lo presentaste, pero yo también pues quiero hacer énfasis, que la familia también los afectó muchísimo, porque, y las condiciones allá en las casas, porque algunos pues tenían que estar pues ahí pendientes también pues de sus hijos o de su familia o aunque yo pienso que los profesores fueron pues muy, muy entregados completamente, no tenían equipos que estuvieran pues bien dotados, escritorio, la fatiga, el cansancio, pero yo pienso que todos superamos todo eso y bueno, y se logró pues superar, avanzar y salir adelante. Yo pienso que la virtualidad nos debe seguir acompañando y como tú lo presentas, seguir preparándonos, ser muy creativos y seguir, seguir, seguir continuando, porque yo pienso que si es una alternativa interesante, hay veces estamos ausentes, un estudiante enfermo o algo, o una persona que está en la pasantía, o bueno, ofrecer pues esa alternativa, de bueno, un encuentro virtual, una reunión, una clase, de apoyo, pero si continúo, como tú lo dices, de apoyo. Yo pienso que si nuestros estudiantes, el cuidado, las prácticas, pues en la virtualidad, pues se pierden mucha oportunidad de aprendizaje, de comunicación, de interacción. Entonces yo pienso que vino, bienvenida y darle continuidad, pero yo pienso, yo soy una de las que, que digo yo, valoro muchísimo la presencialidad y yo pienso que ahí es pues, una pues, que es una necesidad grandísima para nuestros estudiantes y bueno, pero la virtualidad, pues yo pienso que sí, hay que seguir continuando con ello. Muchísimas, muchísimas gracias, muy valioso el aporte suyo Marlene y no, si la invitación es a esa, a no cerrarnos la puerta y a continuar aprendiendo. Recordemos que en este, esa presentación se dio en el momento de confinamiento y al día de hoy, yo creo que ya han pasado, que año y medio ya, las competencias han cambiado mucho y ya el rol del docente también se ha transformado. De hecho, hay mucha gente que ya le gusta trabajar en la virtualidad y no, la invitación es a eso, a conocer cómo fue esa experiencia en los docentes, en los estudiantes y también en los administrativos, ¿cierto? Porque todos tuvimos nuestra transición. Muchas gracias por aquí, veo que Adriana volvió a levantar la mano. o la dejo arriba, no sé. No la bajo. Ah, bueno. No sé si tenemos alguna otra pregunta, yo por aquí en el chat no veo preguntas. Ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a la profesora Adriana Magdalena y Magdalena y Zapata por sus aportes y preguntas en esta temática. También queremos agradecer entonces al profesor Edwin Cataño, en nombre de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, lo felicitamos por su trabajo tan profesional, investigativo y académico, más en estos tiempos de pandemia, pospandemia. Vemos como la pandemia tras esta investigación transformó lo que es la educación, en este caso, la educación en enfermería. Le agradecemos sus aportes, esperamos contar con nuevos aportes en próximos eventos. Esta grabación quedará en el canal de YouTube de nuestra Facultad para Visualización de Todos en cualquier momento. Si a través de la grabación tienen dudas o inquietudes, igual pueden escribirnos a nuestros correos que les estaremos enviando las respectivas respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos por la participación. Un abrazo gigante. Un feliz día a todos. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.